Hola mi queridísimo Géminis, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Géminis que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Géminis millones de gracias de corazón. Dicho esto que es lo más importante para mí quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Géminis pero que si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte. Esta lectura es para Géminis de sol, luna, ascendente y Venus. El sol es tu esencia, la luna tus emociones, el ascendente como te muestras o como te ven los demás y Venus el amor que recibes que das o te das a ti mismo. Por eso mi queridísimo Géminis es muy importante que también cheques la lectura de tu ascendente. Muy bien esta semana es la semana de San Valentín, es la semana de los enamorados así que te aconsejo que te esperes hasta el final para que porque voy a sacar el oráculo del amor si es que te interesa cómo te va a ir la semana en el tema amoroso, en tu relación, si va a aparecer esa nueva persona en tu vida, ¿vale? Así que vamos a ver qué se te va a mover, qué energías se te van a mover esta semana, la semana, la semana, pues la semana del amor por excelencia. Una cartita para Géminis, por favor, ahí está Muy bien, en la mesa se nos queda la carta número 23 y vemos ahí pues un 2, la carta número 23, el año en el que estamos esta carta, la de los ratones, nos viene a decir pues que quizás esta semana vayas a tener alguna pérdida, algún robo, puede simbolizar un ladrón, los ratones son ladrones por excelencia, ¿vale? como que también puede ser que algo te está corroyendo por dentro, algo que te está ahí dando ahí pues no sé que te, como que tienes que explotar y sacarlo, ¿no? como que algo te corroe, ¿vale? esta carta es la que nos va a guiar tu lectura esta semana y en la base, fíjate, se nos queda la carta número 21, la carta de Capricornio, suman 3 también, es la carta de la montaña, esta carta nos viene a decir pues que efectivamente tienes un bloqueo mi queridísimo Géminis, ¿vale? tienes un bloqueo que debes superar, tienes que superar ese obstáculo y ese bloqueo que no te deja avanzar, como que todo en estos momentos está parado y bloqueado en tu vida, mi queridísimo Géminis, vamos a ver que nos quieren decir las cartas del tarot para ti una cartita para Géminis, por favor ahí está, fíjate la carta del sol una cartita para Géminis, por favor ahí está, se volteó, fíjate la carta de la estrella a pesar de que nos han salido esas dos cartas, al principio te están saliendo unas cartas muy positivas mi queridísimo Géminis muy bien, ahí está, fíjate el 4 de espadas una cartita para Géminis, por favor ahí está el 10 de bastos una cartita para Géminis, por favor ahí está y el 6 de bastos, mi queridísimo Géminis muy bien, en la base se nos queda, fíjate, el 3 de espadas esta carta maneja la energía de Libra, Capricornio y Virgo y nos viene a indicar pues que seguramente tienes un dolor emocional que se puede transformar físico, vale también nos puede estar indicando pues que tienes que reflexionar sobre qué tipo de vida llevas, mi queridísimo Géminis o también pues que te sientes un poquito solo o sola que tienes dolor, vale o nos puede estar hablando también de una traición como nos han salido los ratones pues a lo mejor te sientes traicionada o traicionado por esa persona pues que te ha robado o ha querido hacerte algo que a ti no te gusta, vale nos han salido muchos bastos y muchas espadas o sea mucha energía tuya de aire y de Libra y de Acuario y muchas bastos, mucha energía de fuego Aries, Leo y Sagitario pero fíjate que si tú superas ese obstáculo esas carencias, ese dolor haces esa reflexión y ese obstáculo lo superas por encima de todo y te lanzas a lo que tú quieres nos sale la carta de el Sol mi queridísimo Géminis esta carta nos viene a decir pues nos trae iluminación nos trae éxito nos trae buen augurio nos viene a decir que tienes que realizar que tus sueños van a ser realizados, vale que tienes la alegría y la vitalidad pero que lo tomes con seguridad que tomes seguridad en ti mismo o en ti misma porque fíjate que le está dando la espalda a ese obstáculo, a esa montaña que no te deja avanzar a esos obstáculos como que te están haciendo cuesta para arriba pues lo que te viene a decir el Sol es que tienes que confiar en ti confiar en tu optimismo porque es una carta de buen augurio y ser audaz y seguro vale mi queridísimo Géminis porque así fíjate que está mirando a la estrella y la carta de la estrella maneja la energía de acuario justamente en el mes en el que estamos en el mes de acuario y esta carta nos viene a dar esperanza nos viene a dar serenidad nos viene a dar sanación para ti mi queridísimo Géminis es como es una carta de seguir tus sueños es como que tienes todo el universo a tu favor vale pero tienes que hacer ese trabajo tienes que superar ese obstáculo ese dolor que no te deja avanzar esa traición porque fíjate que luego nos sale el 4 de espadas esta carta nos viene a indicar pues que necesitas una meditación descanso una recuperación fíjate que el 3 de espadas nos decía que tenías que reflexionar y que el dolor emocional pues que quizás se puede transformar en físico pues que ahora mismo necesitas ese descanso y esa recuperación y esa reflexión o sea nos viene a decir lo mismo que tienes que reflexionar para así prepararte para ese nuevo cambio y superar ese obstáculo y esas dificultades que se te han presentado en tu vida porque fíjate que luego nos sale el 10 de bastos esta carta maneja la energía de Leo y nos viene a decir pues que no quieres ver las cosas que te estás limitando que estás cansado o cansada que tienes cargas que no son tuyas vale y que es muy probable pues que estés agobiado o agobiada de todas esas responsabilidades o esos obstáculos que no te dejan avanzar vale es como que nos viene a pedir un equilibrio y que empieces a mirar las cosas que no te limites más mi queridísimo Géminis porque si no te limitas fíjate que luego nos sale el 6 de bastos esta carta maneja también la energía de Leo y de Aries y nos viene a decir pues que si no te limitas y te sientes orgulloso o orgullosa de ti mismo vas a recibir ese reconocimiento vas a llegar a esa victoria van a ser deseos de éxito que vas a llegar al éxito vale pero tienes que trabajar en eso porque fíjate como el 10 de bastos la lucha las limitaciones las cargas el cansancio que llevas a cuestas está mirando al 6 de bastos no el éxito el reconocimiento social la victoria y el 6 de bastos como que no quiere mirar al 3 de espadas no ese dolor emocional esa traición esa soledad esa reflexión que tienes que hacer mi queridísimo Géminis sobre que vida llevas vamos a ver que nos quieren decir los ángeles tus guías el universo una cartita para Géminis por favor si esta lectura mi queridísimo Géminis está resonando contigo y te está gustando te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos muy bien una cartita ahí está se volteó una cartita para Géminis por favor ahí está muy bien una cartita para Géminis por favor ahí está muy bien en la base fíjate se nos queda la carta número 7 y te dice las buenas noticias y vemos ahí a una paloma como está saliendo del sobre como que te trae esas buenas noticias para ti mi queridísimo Géminis y te dice al alegrarte de la felicidad del éxito de los demás ello repercute en ti de forma natural pues es muy probable pues que te tengas que alegrar de esa persona que quizás te haya traicionado pues que es muy o sí pues te alegres por ella porque al fin y al cabo te la has quitado de encima vale ya no te va a traicionar más has visto realmente como eres como es y ya no te aporta nada entonces alégrate de la felicidad que sea muy feliz deseale lo mejor para así recibir todo lo bueno en ti porque fíjate que con la carta del sol y la carta de la estrella nos sale las manos abiertas la carta número 31 y te dicen gracias a la energía del ceder conectas con la frecuencia de lo que se prepara para ti dentro de lo invisible esta carta nos viene a indicar pues que tienes que ceder vale que no puedes no puedes estar poniéndote obstáculos o dependiendo de otras personas o no querer ver vale sino tienes que no ponerte esas limitaciones como que tienes que ceder un poco para poder encontrar esa libertad no esa iluminación esa seguridad esa alegría esa esperanza esa generosidad para poder seguir tus sueños porque tienes todo el universo a tu favor pero tienes que ceder en algo mi queridísimo Géminis porque con la cuatro de espadas la recuperación esa recuperación que tanto anhelas la meditación el descanso vale nos sale la voluntad la carta número 54 y te dicen sé decidido o decidida y avanza apreciando la persona que eres fíjate tienes que poner fuerza de voluntad para recuperarte para sanarte para estar mucho mejor para poder avanzar hacia adelante tienes que poner fuerza tuya tu voluntad para ir para adelante porque si tú no la pones todo se va a quedar estancado igual todo va a salir te van a seguir saliendo obstáculos te vas a seguir poniendo limitaciones y vas a seguir luchando con cansancio poniéndote más cargas y perdiendo ese equilibrio vale porque fíjate que con el 10 de bastos ese equilibrio ese agobiado o agobiada de las obligaciones las responsabilidades esas cargas esas limitaciones ese exceso y con el 6 de bastos ese éxito ese reconocimiento social esa victoria material nos sale la carta 39 la palabra y te dicen sé siempre benevolente contigo mismo o misma y los demás harán lo mismo las palabras que nosotros nos decimos son muy importantes vale porque conforme nosotros nos hablamos hablamos a los demás las palabras que decimos las mandamos al universo y no somos conscientes si tú pides carencia vas a tener vas a tener carencia si tú pides enfermedad vas a tener enfermedad si tú pides tristeza vas a tener tristeza cada palabra que sueltas al universo hay que saber muy bien cómo decirla para que el universo repercute positivamente en ti te la vuelva a enviar positivamente vale así que sé benevolente contigo mismo y usa las palabras me decir es que no puedo hacer esto porque esto me limita pues no tengo que buscar esa solución para ver de qué forma puedo liberarme de esa limitación vale no puedo hacer no voy a buscar la forma de hacerlo o sea es un ejemplo que te pongo mi queridísimo Géminis vamos a ver qué nos quieren decir las hadas para ti una cartita para Géminis por favor si esta lectura mi queridísimo Géminis te está gustando y está resonando contigo te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos ahí está muy bien una cartita para Géminis por favor ahí está en la base se nos queda fíjate verano y te dicen en verano alcanzas todo aquello que pides pues si es muy probable que de aquí a verano pues te hayas buscado la solución a esos bloqueos a esos obstáculos a esas limitaciones que no te dejan avanzar y en verano pegués ese gran salto vale porque con las manos abiertas dar gracias a esas personas y con la voluntad de querer avanzar de querer sanarte nos sale tu deseo ha sido concedido aquello que pediste se está haciendo realidad pero claro que sí pero tienes que ver las cosas que hay dentro de ti y avanzar para que ese deseo se lleve a cabo porque con la voluntad y la palabra se nos queda la carta el embarazo y te dice el nacimiento de un niño trae consigo muchas bendiciones para el mundo y para ti pues fíjate a lo mejor estás embarazada o estáis embarazados y tenéis todas esas preocupaciones esos gastos esos obstáculos que estáis viendo los niños son una bendición porque te vienen a enseñar cosas a esta vida vienen a que aprendas de ellos vale si no tienes no estás embarazado o embarazada y pues a lo mejor estáis como gestando una nueva vida estáis nutriendo ese proyecto como un niño pequeño esa cosita pequeñita que os va pues que veis las cosas los obstáculos las cosas negativas pero no veis las cosas positivas entonces es como que le estáis dando todo a ese cariño y estáis sembrando para poder avanzar a esa vida mi queridísimo Géminis vamos a ver que nos quieren decir el oráculo del amor para ti para esta semana una cartita para Géminis por favor ahí está fíjate en la base se nos queda ocúpese de sus problemas familiares y te dicen su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres pues a lo mejor tus padres no están muy de acuerdo en que vayas a cambiar de vida o no estén muy de acuerdo en que vayas a tener hijos tú haz tu vida mi queridísimo Géminis cada uno tiene su vida cada uno tiene su camino quiérelos porque son tus padres te han traído a esta vida te han enseñado a realmente los valores pero no tienes que seguir sus pasos cada persona en esta vida tenemos un camino diferente donde seguir amalos porque a los padres hay que amarlos pero tú sigue tu corazón porque fíjate que con tu deseo concedido y el embarazo nos sale otra vez niños y te dicen su vida amorosa se ve influida por los niños pues a lo mejor sí que tienes hijos o viene otro en camino y los niños pues como que es verdad que volvemos ahí a la rutina no te dejan hacer cosas que normalmente cuando no los tenías las hacías con tu pareja entonces es como una monotonía pues busca el modo de liberarte un poquito déjalos con los abuelos por ejemplo vale o déjalos pues no sé en un curso en alguna actividad donde ellos se sientan más activos y se alejen un poquito del regazo vuestro como pareja si en el caso de que no tengas niños pues a lo mejor te están indicando pues que ames más a tu niño interior para cuidarlo mimarlo sentirlo nutrirlo vale y así poderte sanar y desbloquearte mi queridísimo Géminis millones de gracias por acompañarme un vídeo más por escuchar lo que las cartas querían decirte si esta lectura te ha gustado y ha resonado contigo te agradecería que le dieras a like te suscribieras y no olvides darle a la campanita para que Youtube te avise de los nuevos vídeos que vaya subiendo también lo puedes compartir con quien tú creas que lo necesite vale lo que no haya resonado contigo mi queridísimo Géminis pues mándalo al universo para que vuelva a ti en otro momento si deseas apoyarme en el canal debajo del vídeo hay un corazoncito donde dice gracias ahí puedes donarme en caso de que así lo sientas o lo desees millones de gracias mi queridísimo Géminis te envío muchísima luz para que avances superes todos esos obstáculos dejes de limitarte descanses pongas voluntad uses las palabras correctas y que en verano todos tus sueños y todos tus deseos sean concedidos mi queridísimo Géminis que pases una feliz semana nos vemos muy pronto